Marco, bueno, gran podio para cerrar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. La verdad que muy bien. Cerramos la etapa regular con tres carreras consecutivas en el podio. Así que contento por esa parte. Ahora pensar en las últimas tres. 16 puntos bonus que nos pueden ayudar. Tenemos que sacarle todo el provecho, todo el jugo. Son tres fechas. Se acortaron un poco a lo que fueron el año pasado. Pero bueno, a trabajar y hacer lo mejor posible. 32 puntos son los que te separan de Ianza. Me imagino que son tres fechas a todo nada. Ganar. Sí, sí, obviamente. Si no me equivoco, creo que hay 114 puntos en juego. 124. Un poco más, no sé la verdad. Pero bueno, son varios puntos que me lleva. Pero son carreras, son fierros. Puede pasar cualquier cosa. Así que a trabajar de la mejor manera. Nosotros tenemos que estar bien enfocados en lo que tenemos que hacer. Y bueno, lo demás se va a ir dando sobre la marcha. ¿Qué balance haces de la etapa regular esta? No, fue muy, muy, muy buena. Bueno, arrancamos con una victoria. Después, en la segunda, tercera y cuarta fecha tuvimos un bache. Pero bueno, vinimos a probar. Sacamos buenas conclusiones. Mejoramos el auto muchísimo. Y desde ahí en adelante, buenos entrenamientos. Buenas clasificaciones. No pude hacer ninguna pole en lo que va del año. Pero siempre cerquita. Siempre teniendo un buen puesto de largada en la serie. Y después, otra victoria más. Tenemos dos victorias, varios podios. Fue muy buena la etapa regular. Ojalá cerrar el año de la misma manera. Pero bueno, sabemos que es difícil. Ahora hacer lo mejor posible. A disfrutarla y felicitaciones. Muchas gracias.